De pura honestidad, templo sagrado Cuyo bello cimiento y gente inmune De blanco nácar y alabastro duro Fue por divina mano fabricado Pequeña puerta de coral preciado Claras sombreras tendrán seguros Que a la esmeralda afina el verde puro A veces para viriles usurpado Soberio techo cuya siempre hace oro Al plano sol el cuanto entorno gira Oran de luz, coronan de belleza Ídolo bello a quien humilde adoro Oye piadoso al que por ti suspira Tus himnos canta y tus virtudes reza Na-ra-ra-ra, ga-ra-ra-ra-ra-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-naええ air 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 air- air air съión cuya siempre hace oro al claro sol en cuanto en torno giran, oran de luz, coronan de belleza. Hidro bello a quien humilde adoro, oye piadoso al que por ti suspira, tus himnos canta y tus virtudes reza. La ra 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 Gracias.